Todos los meses, durante los períodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la Red de Distribución de la Gran Vocación en el aire de Mantra FM 91.9 Un nuevo Aquí y Ahora se presenta ante nosotros. Estás en la Frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación, y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación. A través del servicio desinteresado, reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis, restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Estamos hoy compartiendo un nuevo Novilunio en este programa que se denomina Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el Novilunio de Acuario y agradecemos a todos los que hacen posible que este programa salga al aire, principalmente Radio Mantra, que nos da la oportunidad de reunirnos. En el periodo de Luna Nueva, nuestras energías, nuestro contacto con el ser, el ser con mayúscula, evoca y precipita diferentes estados interiores cuando la intención es adecuada e impersonal, uniendo en ese anhelo a miles de almas en el planeta que comprenden el inevitable y ansiado efecto que todo ello producirá. En cada Novilunio y en este programa tratamos todos los meses de hablar y destacar a algún servidor de la humanidad cómo están actuando y sirviendo para aprender de ellos y también para apoyarlos, para fortalecer sus manos si fuera posible, si estuvieran nosotros, como dice el mantra, fortalecer sus manos. ¿Qué haremos hoy como grupo? Pues vamos a leer un extracto del libro La Senda de Fuego. Vamos a entrevistar a Juan Antonio Sánchez de Valencia, España, compañero de fatigas de este equipo de Sintonías de Unidad, que ha escrito este libro sobre sus particulares experiencias en el campo del Acni Yoga. Y vamos a finalizar, como de costumbre, con un espacio meditativo. Y ahora leeremos un pásrafo de La Aventura de Vivir en la Senda del Fuego. El ser humano es la expresión de un ser angelical puro y en presencia de la luz, que en su día aceptó densificarse y bajar a la materia. Introducirse en el mundo de la dualidad y experimentar la humanidad de Dios expresada en el mundo de las formas. Tremendo sacrificio y realmente somos una amorosa expresión de aquello que erróneamente se define como el ángel caído. Ese somos nosotros mismos y ayudados por otras luces que nos preceden en la gloriosa aventura y que, en algunos términos, se define como ángel solar. De manera que cada alma, cada ser humano, es también realmente un ángel solar para la materia que nos proporciona sustento. Todo en una eterna espiral en la que todos nos ayudamos a todos. Ahora les leeremos una reflexión personal de Juan Sánchez, que dice así. En el libro, La Senda del Fuego, trato de reflejar el sendero de ese ángel sumergido en la materia y que somos nosotros. Los senderos de los elementos, la aproximación a la visión de la empresa emprendida para, finalmente, beber las aguas de la vida, la belleza y la perfección. Momento en el que nos liberamos de toda atadura y, fraternalmente, eliminamos el compromiso que unía al genio en nuestro corazón, el ángel solar, y le permitimos seguir volando hacia la luz. En tal momento, reconociéndonos como hijos de Dios, retomamos esa labor transformándonos en genios de otros corazones que esperan que les aliente el fuego sagrado de la comprensión, la compasión y la empatía como síntesis del amor, de forma que elevamos el cáliz y nos ofrecemos a ello. Ahora leeremos una escueta biografía de Juan Sánchez. El autor del libro, La Senda del Fuego, nació en Segorbe, Valencia, España, en el año 1950. Pertenece a esa hornada de la humanidad que surgió después de un periodo de guerras y el medio de una sociedad cuyo objetivo fundamental era trabajar para poder salir adelante el medio de lo inmediato del momento. Volvió a nacer cuando el año 1978 contactó con quienes pudieron comenzar a dar respuesta a algunos interrogantes y misterios cuya respuesta a la vida nos reserva a todos. El currículum del corazón contiene fechas, edades o tiempos y es, a través de sus vídeos en YouTube, artículos, revistas o libros como Los Sentidos de la Luz o este mismo La Senda del Fuego, es como vierte su visión acerca del fuego que inflama el corazón de la humanidad. Participa desde hace años en diversas actividades en Sudamérica, entre ellas el programa de radio Sirviendo a la Humanidad que emite semanalmente Radio Mantra FM de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, decirles a los oyentes que está sentado aquí a la mesa nuestro querido compañero Juan Antonio Sánchez. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Daniel, pues muy bien. Entre colegas, entre amigos, pero lo oculto que un poco nervioso porque no me gusta hablar de mí mismo es que la gente hable de mí. Pero bueno, es lo que toca. Bueno, es lo que toca, es lo que toca, como dicen España, y hay que aceptarlo con alegría, con tranquilidad. Te entrevistamos hace un tiempo por el libro Los Sentidos de la Luz y ahora con mucha alegría te entrevistamos por este otro nuevo libro que se titula La Senda del Fuego. ¿Por qué has escrito este libro? ¿Cómo surgió, a ver, algo para empezar y después seguimos con otras preguntas? Pues mira, si quieres que te diga la verdad, no lo sé, porque ya desde hace cosa de año y medio aproximadamente, quizás dos años, a la vuelta de África, es cuando empecé a sentir la necesidad de escribir algo que fuera específico sobre el fuego, lo cual me suponía una empresa pues muy grata, pero a la vez muy difícil porque cómo escriben sobre el fuego. Es decir, todos vemos crecer la llama, todos vemos cómo alienta y caldea la llama, pero realmente el fuego que es, y si ya nos vamos al fuego que alienta el corazón, pues es más difícil todavía. Entonces, me lancé en esa tarea. Te confieso, Darío, que hay veces que de cada tres páginas se ha roto dos. Sí, es cierto. Oh. Sí. Y porque pretendiendo en todo momento que jamás la mente copara el más mínimo espacio de mí, de lo que yo quería expresar. Entonces empecé escribiendo acerca del fuego y poco a poco ha habido una variable, ha habido un condicionante que ha ido doblegando esa primera intención. Y era escribir acerca del proceso de síntesis en el cual el fuego está incluido. De forma que lo que en principio, pues era, por ejemplo, la senda del fuego, que sigue siendo el título, realmente es la senda de la vida. Es decir, la gran senda de la vida que nos lleva desde la isla de la Tierra, donde por primera vez tomamos asiento y posesión de la materia, hasta el paraíso del corazón, donde últimamente nos liberamos de todo sendero. Sí, eso es. Entonces, Juan, hay que entender que la experiencia de años, el despertar tuyo hace tiempo, lo has intentado vivenciar desde el aspecto de un ciudadano a pie, desde un estudiante, de un aspirante. Te puedo decir, Jesús, que sí y no, por una razón. Mira, el libro no contiene ni uno, ni un solo término esotérico. Es decir, no es desde la experiencia del estudiante, o sea, de la experiencia del estudiante esotérico, no es desde la experiencia de una disciplina, una disciplina mental, una disciplina que me haya podido imponer. Es desde la experiencia que yo percibo Jesús como ser humano, pero con mayúsculas. Es decir, partiendo de la base, absolutamente convencido de que es una experiencia en la cual no yo, ni tú, ni aquel, ni el otro, sino todos, absolutamente todos, participamos de ella. La única diferencia es que unos están recorriendo un sendero, otros están otro, en otro, unos van a la patacoja, unos van corriendo, otros están sentaditos, relajadamente, pero estamos todos en ese sendero. El sendero de la experiencia del ser humano. Muy bien. Juan, nos hablas en el libro del misterio del fuego, ¿no? El fuego creador, la brújula de fuego, a ver, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Es, yo lo he intentado expresar, lo que pasa es que, sabes, Marcela, que muchas veces es difícil, es imposible, la palabra, se ha dicho siempre, la palabra del pensamiento, y el pensamiento ve la intuición, y así, sencillamente. Mira, sabemos que el aliento fundamental de yo soy es el fuego, es el fuego creador. Entonces, el fuego, este fuego creador de yo soy, se precipita desde la voluntad y el poder, se precipita incendiando el amor y apasionando el pensamiento, la mente. Entonces, es como si hubiera una gran cascada de fuego es como si hubiera una gran cascada de fuego que se precipitara desde lo alto, desde allá arriba, en lo más alto de nosotros mismos, hacia el corazón, hacia esa laguna de fuego que todo lo, todo lo abraza, todo lo incendia, todo lo quema, todo lo crea de nuevo. Es difícil de expresar. Es algo que yo invito a quien nos está escuchando a que lo valore dentro de su propio corazón y allí encontrar la respuesta adecuada porque la respuesta siempre está adecuada a uno mismo, nunca viene de fuera. Sí, hablando del corazón, Juan, ahí en el libro aparece un personaje, aparece un personaje que tú has calificado a veces como el genio del corazón y otras veces como el genio del fuego que yo creo que no es solo un personaje en el libro sino que es algo vivo en nosotros. ¿Cómo lo explicarías así para nosotros? Mira, en el libro al principio pensé, digo, bueno, meto todo a una serie correlativa de relatos, de hechos y ya está, pero conforme iba escribiendo había varios personajes que me bailaban por el equipo, encima de la mesa del escritorio y como diciendo oye, estoy aquí, que existo y al final los metí, los metí porque me surgió así. Entonces hay un personaje por ejemplo que es el apuntador y el apuntador es ese personaje listillo que lo sabe todo, que se carga de apuntar y decir las cosas para ponerlas en su sitio, aclararlas, etcétera, etcétera. Pero aparece también el personaje del corazón, el genio del corazón, perdón. El genio del corazón es, para poderlo expresar en términos esotéricos, es como el ángel solar, es ese hermano fraterno que siempre está en tu interior, está en tu corazón, es aquel que te advierte, te alerta, te observa, te sugiere, es aquel que forma parte de tu propia constitución espiritual y que desde luego es aquel que en un momento dado cuando ya has bebido las aguas de la vida, de la belleza, de la verdad, es cuando ya definitivamente se sienta a tu lado y te dice, bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado? Lo hemos pasado bien, ¿verdad que sí? Han sido muchos senderos y hemos disfrutado de la vida, pero ahora yo tengo que partir te dice y tú me dices pues mira, gracias, gracias por lo que has hecho y ahora es a mí a quien le toca continuar tu labor en otros senderos. Ese es el genio del corazón, el ángel solar. Sí, leyendo parte del libro, no lo leí todo, pero lo fui leyendo por parte y me interesó esto del genio del corazón. En una parte del libro tú recién lo pusiste ahí muy coloquial, muy fraterno, sentados los dos uno al lado del otro, pero en un momento dado tú estimulas a que el lector escuche a ese genio del corazón en sí mismo y yo lo relacioné con los pocos momentos que he podido estar en el silencio, en ese silencio profundo y que hay como una voz que te habla. Es decir, que es algo vivencial, no es solo un personaje. Te confieso, Daniel, que a veces he sentido cierta... He pensado, digo, me estaré entrometiendo excesivamente en un sendero, en una selva que a mí no le corresponde. Quiero decir, a la hora de hacer reflexiones y observaciones en boca del genio del corazón, a la hora de expresar sus advertencias, admoniciones, sus consejos. Digo, Juan, ¿qué estás escribiendo? ¿Y lo escribes tú o quién lo escribe realmente? He tenido muchas veces esa duda, de verdad. pero siempre había una voz interior que me decía, sigue, sigue escribiendo. Hasta el extremo de que yo, en ocasiones, os confieso que muchas veces terminaba de escribir a lo mejor un capítulo o una o dos páginas ya y decía, ¿esto lo he escrito yo? No, si es que no me acuerdo de nada, ¿esto lo he escrito yo? Pero bueno, ahí está. Entiendo, Juan, entonces, que tiene suficiente inspiración, es decir, hay ese genio, esa conciencia superior, arquetípica, que te va proyectando en el cerebro, evidentemente, lo que hay que, en estos momentos, que publicar. Hay que escribir, hay que compartir con los demás. ¿Crees que estamos asistiendo? No quiero que te engalanes y te pongas medallas y enjabonar. ¿Crees que esto es el nacimiento en esta fase ya, posiblemente, la última de tu vida? ¿Es una aportación tuya a la humanidad, al grupo en general, que te conviertas en un divulgador, un escritor, que hasta ahora lo eras, a través de conferencias, vídeos, artículos, llevas muchos años en el camino, trabajando. ¿Crees que realmente el tema de los libros? Este es el segundo. ¿Podríamos decir que vendrán unos cuantos más? Sí, 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 porque ya están en proyecto, ya están en proyecto. Sí, están en proyecto, ya. Yo te tengo que decir, Jesús, como esas entrevistas que hice, me encanta quien haga esta pregunta. Sí. No estaba pactado esto. No, no estaba pactado. No estaba pactado. Te tengo que decir que, os tengo que decir que la, perdonad por la voz, la experiencia africana para mí supuso un antes y un después. Fue volver de África y la necesidad y sentir inmediatamente la necesidad de romper con un montón de cosas. Romper con un montón de cosas y empezar a percibirlas tal y como, como yo lo veo. y me dije, Juan, efectivamente, estoy en la última etapa de mi vida. Ahora ya tengo casi 70 años. Mi padre murió con 72. Es decir, estoy en esa fase en la que cualquier día, pues bueno, no me puedo ir afortunadamente para allá. Pero, pero, había, el otro día, el otro día Fira me decía, en un momento de desánimo mío, yo decía, es que no me inspiro, es que de las musas, como decía Serrat han pasado hoy de mí. Y, y Fira me decía, es que estás, estás escribiendo tu novela sin folía. Y eso, eso me impulsaba y me impulsó, el día que me dijo eso, me impulsó a retomar de nuevo el trabajo y efectivamente Jesús considera que me encuentro en una nueva fase de mí mismo. En la fase de... Hablando, hablando de musas, hablando de musas, permíteme, Juan, acá el libro lo tenemos en digital, dice, dedicado al principio, ¿no? Dedicado a dos musas, a la Argentina Marcela, fuente de aliento, y a Fina, mi compañero del alma, fuente de inspiración. A ver, cuéntanos un poco el rol de Marcela y de Fina, que es tu compañera, tu esposa, a quien conozco, y a Marcela, aquí presente, ¿no? A ver, ¿cómo es el asunto de las musas? Está dedicado... La verdad es que si tuviera que poner dedicatoria, 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 sabéis que todos, todos, todos formáis parte de ese aliciente de trabajo que uno lleva siempre en su pensamiento y en su corazón. Pero claro, naturalmente, si pones a todos, al final se le oyen todos en la nada. Y no... Y tampoco es lugar. Pero sí que habían dos personas, he decido sinceramente, dos personas que siempre han constituido a lo largo de este tiempo dos fuertes alicientes. Uno de ellos es nuestra Argentina Marcela. Mira que Marcela me ha escrito a veces por WhatsApp cómo bajó en el libro. Cómo va. Falta mucho. Mira yo, Marcela, sí, estoy trabajando en ello. Por lo tanto lo verás. Mira que me lo ha dicho a veces Marcela. Marcela, tú que estás ahí ahora, te lo agradezco profundamente porque has sido una musa de fortaleza, de verdad. Y en cuanto a Fina, has sido musa de inspiración. Porque Fina tiene la virtud de que no dice cosas complicadas, pero siempre dice la palabra adecuada en un momento adecuado sin venir a... No, si quieren al cuento. Pero yo la leo, yo la oigo. estamos hablando, vamos paseando, dice esto, y de momento dice o piensa algo que hizo, ah, me hace reflexionar a mí profundamente esto es lo que estaba buscando para completar este capítulo. Bueno, bueno, para completar el capítulo o para iniciarlo, porque acá, acá dice primera etapa la senda de la vida, ¿no? Y se lee, yo soy la esencia del principio, soy esa fuerza viva que se transmite al infinito, fuerza de vida y luz que abre todos los caminos, soy esa llama permanente que todo abarca y comprende, soy la vida misma allí donde todo se encuentre, no existiendo tiempo ni espacios diferentes, soy esencia y manantial de virtudes insospechadas, potencial de fuerza que nunca acaba, manteniendo en lo infinito toda la majestuosidad soberana, siendo una chispa expandida del manantial de donde procede toda la creación humana, firmado Fina Oliver. Así es. ¿Eh? Así es. Hay fuerza ahí, hay fuerza ahí, ¿eh? Hay inspiración, ya lo creo, con razón ha escrito este libro. Bueno, otra pregunta para Juan. ¿Hacia dónde te encamina la práctica del Agni Yoga, Juan? Pues, a ningún sitio. Ah, cuéntanos. Porque si yo tuviera que practicar el Agni Yoga, te puedo garantizar que ya me sentaba en un vaquito y no lo sigaba. No, vamos a ver. Mira, me explico. el Agni Yoga yo no no percibo, no no asumo, no soy capaz, no soy capaz de asumir, más que la la práctica del Agni Yoga. Porque lo que yo es mi idea, mi pensamiento. Toda práctica, toda práctica implica un tiempo y un método. necesariamente, porque si no, no es práctica. Tiene que llevar un tiempo y un método. El Agni Yoga y el fuego están más allá del tiempo y del método. Luego, no hay práctica, como no hay tampoco una escuela o una práctica que te lleve definitivamente a la puerta del Agni Yoga. creo que la única práctica la única práctica que te lleva al Agni Yoga es el sendero de la vida. Puedes tardar más, puedes tardar menos, mil años, un millón, cien mil millones de años. No en una vida concreta te llevas a la puerta del Agni Yoga, sino es el sendero de la vida. Por otra parte, por otra parte, vamos a ver, hay otro aspecto que me impide practicar el Agni Yoga. Te voy a decir cuál es. Es la concepción sintética de la vida. Cuando tú estás en una concepción sintética de la vida, no te puedes detener necesariamente en cualquiera de las etapas que esa vida implica. Son todas en una sola reconsideración global de tu propia vida las que debes de asumir y por lo tanto no practicar sino asumir y percibir la vida a través de ella. Por ejemplo, cuando yo estoy en el sendero de síntesis, estoy viendo al mismo tiempo cuáles son los avances míos en el sendero de la Tierra, pero también estoy percibiendo en mí cuáles son las progres, la proyección del poder del fuego que surge del lobo solar. Es decir, ambas cosas son la una a la otra en sus vertientes, digamos, diferenciadas de diferencia de potencial, pero es todo exactamente lo mismo. Entonces, si yo me centro exclusivamente en el sendero de la Tierra, me olvido de los otros senderos, mientras que en el yoga de síntesis todo está desenvolviéndose exactamente en todo momento y en todas las circunstancias. Todo. La única diferencia es que tú percibes o no unas cosas o otras según lo inmediatez, pero por eso te digo que la práctica no lo sé, no termino de percibirlo claramente. Juan, tengo otra preguntita y tratando de llegar a los oyentes, ¿no? Más o menos qué es lo que contiene el libro. Encontré algo sobre la libertad y lo quiero leer. dice así, dice así una parte del libro, no existe momento más glorioso para el ser humano que aquel en el que comenzando a percibir el sendero de la libertad comienza a expandir su conciencia. Así la libertad va dejando de ser una quimera de necesidad inmediata para transformarse en una percepción integrada en su vida. ¿Qué más nos puedes decir? Estabas hablando de síntesis y de la vivencia de la síntesis. Bueno, acá de la libertad, ¿qué nos puedes decir sobre la vivencia de la libertad? Pues, te puedo decir que técnicamente a mi criterio de que vivir la libertad es olvidarse de ella. Vamos a ver, me explicaré. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes que recordarte todos los días que amas a tu esposa, si a cada momento tienes que tener delante de ti una reflexión que te diga ama a tu esposa o a tu esposo, si tú tienes que estar constantemente advirtiéndote de lo que debes de hacer para estar en armonía contigo mismo, eso no es amor. El amor tiene que surgir fluido, sin necesidad de recordarlo. Tiene que ser constante, tiene que ser una vivencia etérea, sutil, que se desliza entre los dedos del tiempo. Pues la libertad es exactamente igual. En la medida que yo estoy cuestionándome mi necesidad de libertad, me estoy atando a la necesidad de libertad, estoy dejando de ser libre. Entonces, la libertad debe de surgir en la medida que tú te reconoces a ti mismo como la expresión de la libertad en tu propio terreno, no en otros, el tuyo. Y ahí eres libre porque eres tú el que expresa la voluntad del yo soy que en ti imprime ese aire de libertad. Es difícil de expresar, al menos para mí. Ok, ahí Marcela decía que había una pregunta en el chat para ti, Juan. Marcela. Sí, sí, Dani, claro que sí. José María pregunta, el ángel solar y la personalidad, me imagino que escuchas, son como un resultado de un sendero de fuego o de una antacarana del doctor Sheckley, algo así. Sheckley y Mr. Hyde. Un eslabón más elevado de las relaciones. De las relaciones. Es muy interesante, sí, es muy interesante esta pregunta que hace José María porque es algo que no he comentado anteriormente, pero en todo el libro, en todo el libro, la personalidad no aparece por ningún sitio. Es decir, que no es que la personalidad se siente con el ángel solar y hable y estas cosas, una personalidad tal y cual. a lo largo de la seda del fuego, incluyendo la seda de la tierra, la isla de la tierra o incluyendo por ejemplo naturalmente el ascenso a la montaña capricorniana donde está el fuego de la zarzana. En todo momento jamás es la personalidad quien es el protagonista y el caminante de ese sendero. Siempre es el alma. Siempre es una expresión temporal de la conciencia del alma en la que se proyecta aquí o allá, pero es el alma quien aprende, es el alma quien experimenta, es el alma quien asciende y es el alma quien se sienta definitivamente a hablar con ese buen amigo que es el ángel solar. Siempre es el alma. Y una pregunta, Juan, antes de que pasemos al resto del programa. Una cosa, durante la escritura de este libro, del embarazo, de la preparación, de la gestación de este libro, ¿la referencia de Vicente Beltrán te ha venido en algún momento? Constantemente. Constantemente. Hay dos personajes que naturalmente no puedo obviar en ese punto y además creo que los menciono en alguna ocasión. Son Vicente Beltrán Anglada y Cristamurti. creo que Vicente Beltrán Anglada creo que dibujó como nadie las puertas del misterio sintético del fuego. En algunas páginas de introducción a la miyoga Vicente Beltrán Anglada elaga en unos párrafos introduce ocultos que la mente para que nadie casi no se perciba el dibujo y el diseño de las fuerzas del misterio del fuego sintético. Y Cristamurti la abre esa puerta definitivamente. No, efectivamente. Vicente Beltrán y Cristamurti son los apoyos sobre los que yo empecé a percibir ciertas cosas y los que me han reforzado. Cristamurti. que dice cuando el manantial se agota y no brota el agua es preciso sondar profundamente y remover la tierra para que de nuevo brote el agua de la propia suerte y con el mismo propósito debéis remover vuestro interior si queréis hallar la verdad. Como las aguas están ocultas bajo áridos terrenos así la verdad está oculta en vuestro corazón Hidu y Namurti. Cierto, cierto. La verdad, ¿no? Creo que está al inicio del manantial. El manantial, exactamente. Sí, ¿verdad? Vale. Es que creo que nadie como esa frase de que es Namurti nada podía darle sentido y luz a lo que yo quería transmitir definitivamente. Así es. Bien. Bueno, ¿qué otras preguntas más tienen? A ver, en el chat no hay otra pregunta. Marcela. Sí, Juan, con respecto al libro, has querido brindar un mensaje específico, sencillamente han surgido, han brotado estas palabras de tu corazón, las has dinamizado ahí, hay un mensaje que trae el libro específico, ¿qué nos puedes contar de eso? Pues yo qué sé, Marcela, no, yo he escrito lo que me venía y lo que siento y pienso y impulso y ya está. Y no espero que yo suponga menoscabo ni aliciente para nadie, cada cual que coja de estas páginas lo que le vibre en su corazón. y pronto ya está. No, no lo sé, no lo sé. No. Juan, ¿dónde se puede conseguir el libro? Cuéntanos algo. Pues, mira, el libro en este momento está en impresión, está imprimiéndolo una editora sevillana, por cierto, hablando de Sevilla, tengo que decir, no lo hemos dicho. Claro. su amigo Jesús de Sevilla hace un marco magnífico prólogo del libro. Ya prolongó los sentidos de la luz y ahora ha prolongado este. Estoy allí, estomados, está, está, el libro está imprimiéndose en Sevilla, en breve se distribuirá pues a través de librerías y entre ellas pues también incluso la del Corte Inglés, ah, y esto, otro, cuatro mil librerías y también en edición, edición digital y tal, a través de la edición digital del libro de ese digital, Pero no obstante, no obstante, además, esto sin que se entere nadie, así, en Petit Comité como estamos ahora, puedo decir, Marcela, que, yendo a mi página, a mi página web, la senda del fuego, citadefuego.com, ahí está la imagen del libro y picándole se puede descargar en Petit, que no se entere mucha gente, cuidado, hasta que no salga definitivamente ya, de la luz. Esto es una noticia para los amigos, para los amigos que están por ahí por el chat, sí, sí, o escuchándonos. Qué buena noticia, Juan, que el libro va a estar disponible en poco tiempo y que se va a poder distribuir ahí en toda, en toda España y seguramente en el mundo con los medios tecnológicos que existen hoy, así que, bueno. Sí, porque va a estar todavía en Amazon. entonces picamos en www.lacendadefuego.com www.lacendadefuego.com A ver, ahí entre, sí, acá está el libro, última noticia, publicaciones, La aventura de vivir en la senda del fuego. A ver si picamos, ya está bajando, ya está bajando, es una maravilla, está listo. Qué bueno. Bueno, Juan, se nos va a terminar el tiempo. A mí me tiene, me tiene, me tiene, me tiene emboscada la página, ¿sabes por qué, Daniel? ¿Verdad? Un segundo rápidamente. Porque tiene, porque tiene un montón de visitas, pero yo después entro en el analizador de visitas y sabes que la mayoría de ellos vienen de Ohio o de Virginia. Eso está. De América. De América, de América. De América. Es cierto. Sí, sí, sí. De América. a ver si es que alguien alguna mente bien pensante ha leído La Cena del Fuego de Wirtle. Vamos a ver. Pero bueno, eso es aparte de todo un poco de conversa. Acá te están agradeciendo, Juan, el regalo, Mike. Me gusta, Ha sediado. Sí, bueno, acá Maggie te está agradeciendo el maravilloso regalo de lo que recién has nombrado y dice que nos unimos a vivir en la senda del fuego. Así que bueno, gracias Maggie por lo que dicen. Y ya se nos acaba el tiempo, Dani, Jesús. tenemos algunos minutitos. Yo quería agradecer, quería agradecer a Juan por esta labor que nos enriquece a todos y no sé si hay otros autores aparte de Vicente Beltrán Anglada, de Los Roerich, algún autor contemporáneo que esté escribiendo sobre el Agni Yoga y ojalá aparezcan muchos, ¿no? Porque es el momento del Agni Yoga y creo que tu aporte, Juan, es muy valioso y que nos va a hacer pensar y nos va a hacer elevar a niveles por lo menos del plano búdico, ojalá que así sea y al despertar del corazón. Yo creo que este libro tiene ese toque mágico. Así que muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros, Dario. Ya sabes. Gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le decimos a Juan antes de ir a la meditación? Pues que vengan muchos más libros, que vengan muchos más libros y que esté muy activo, muy activo hasta el último momento. Que el manantial no se agote. Hostia, que el manantial no se agote. Además, esto lo hemos hablado de un privado alguna vez en algún encuentro estatal. Sí, 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 sí. Ricardo de México dice, gracias, Juan. José María dice, me sumo al agradecimiento, Juan. ¿Puedo decir que soy tu amigo, Juan? Dice José María. ¿Puedes decir? ¿Te podemos pedir autógrafos? ¿O el libro? ¿Que nos firmes el libro? Sí. Claro. Así es eso. Estamos todos muy agradecidos y, Juan, por el libro y porque, bueno, por todo lo que vertís en tus escritos, no solamente en este libro, sino en el libro anterior, que es un servicio para la humanidad, para comprender mejor ese camino del hombre, ese retorno a la casa del Padre, como nos dice Jesús Iglesias a veces, y, bueno, está en poner acento en esas palabras que me parece que resalta el libro, que es la libertad, la síntesis, el fuego, el corazón, y también algo muy importante que es la humanidad, ¿no? Ese vernos como seres humanos transitando este camino, este camino espiritual donde vamos perfeccionándonos de alguna manera, pero a través de eso, ¿no? De esa energía, ese manantial que brota del corazón donde se encuentran los verdaderos significados. Así que, bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando del libro, por este servicio que has hecho Durante unos momentos te he perdido, pero supongo que habrás hablado bien de mí, como una buena amiga que eres. Gracias a ti. Ah, sí. Del libro. Bueno. Dani, nos vamos a meter. Vamos al espacio meditativo entonces, antes de terminar el programa y le pedimos a los oyentes que nos acompañen, vamos a recitar dos mantras, pero hagamos silencio, elevémonos al nivel del silencio donde mora el ángel solar donde todo es uno donde los corazones están abiertos en unidad donde la conciencia grupal es una realidad donde hay silencio y donde hay fuego, ¿no? Recorramos esa senda de fuego juntos y en ese silencio resistemos el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciamos la gran invocación visualicemos la luz el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra. desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realiza el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Dani. Queremos recordarles y invitarlos a que escuchen y participen del programa Sirviendo a la Humanidad que sale los miércoles todos los miércoles a las 13 horas de Argentina que visiten nuestro canal en YouTube para ver programas anteriores y el tema que trataremos el próximo miércoles es el alma en encarnación y el ángel solar. Así que están todos invitados. Sí, los esperamos y también les decimos que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. en la columna central de la página de inicio está la imagen de la gran invocación y al costado el link para solicitar las tarjetas. Sí, también los invitamos a participar del próximo encuentro LJA 2020 que se realizará los días 9 y 10 de mayo en el Salón Antártica en la calle Echeverría 1442 ahí en el entrepiso en Buenos Aires cuyo tema principal es la libertad y trataremos un temario un poquito extenso pero todo referido a la libertad habrá meditaciones espacios de silencio prácticas así que están todos invitados por informes e inscripción es que tienen que escribir en esta dirección elj2020 punto libertad arroba gmail punto com los que están por chat pueden ver ahí la imagen del programa para este encuentro bueno nos tenemos que ir Juan ¿qué te parece Jesús, Marcela nos vamos a la esquina y seguimos hablando con el genio del corazón y de todas esas cosas acá acá nos vamos porque se acabó el tiempo un agradecimiento enorme a todos los oyentes y a todos los que verán este programa y enviarles un abrazo fraterno y mucho mucho amor para todos hasta la próxima gracias 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 por ver el video.